Bienvenidos al curso virtual especializado de diseño de líneas de conducción, líneas de aducción en los sistemas de vaga potable en el ámbito rural. En unos 5 minutos estamos comenzando. Hoy vamos a ver el diseño de la línea de aducción. Ya en la clase pasada hemos hecho todo el tema de la línea de conducción. Ya lo tenemos listo, hemos hecho el cálculo hidráulico. De acuerdo a lo que exige el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Por favor nos gustaría recibir sus consultas, los aportes, los comentarios. Justamente en esta transmisión van a ver, hay una caja de comentarios en la cual pueden hacer llegar todas las consultas. Justamente haciendo estas consultas es como se enriquece por supuesto la transmisión en vivo y esta clase, clase libre, clase virtual. Enriquece por supuesto. Saludos por supuesto a todos nuestros seguidores que ya se están conectando a esta transmisión en vivo. Ya se están conectando a la transmisión y están listos para la clase número 6. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Así que gracias a todos ustedes que adquieren la certificación, el 10% es utilizado justamente para capacitar de manera gratuita a localidades rurales y escasos recursos en temas de agua potable, saneamiento, tratamiento de agua potable, cloración, desinfección, educación sanitaria, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, de los sistemas de tratamiento de agua residuales, de los sistemas de recolección de agua residuales como es el alcantarillo sanitario. Saludos al ingeniero Ember Garay. Saludos también a nuestro amigo Eber Eliakim Belito, a Edwin Martínez Galván. Saludos especiales a nuestro amigo Eber Belito Paquillauri. Muy bien, como estábamos viendo la línea de conducción, tenemos que tenerlo a tomar en cuenta, tanto para la línea de deducción como para la línea de deducción, la línea de gradiente hidráulico. Dependiendo del diámetro elegido de la tubería, dependiendo de la velocidad que tiene que tener en el rango de 0.6 a 3 metros por segundo, todo esto va a hacer de que la línea de gradiente estática presente una pérdida de carga por el flujo del movimiento del agua mayor o menor. Cuando yo uso un diámetro de tubería más grande, cuando yo uso el diámetro de tubería más grande, la pérdida de carga es mucho, mucho menor. Hay que tener en cuenta que cuando el diámetro de la tubería se incrementa, la velocidad disminuye. Esta no puede ser menor a 0.6, de lo contrario se produce sedimentación. Pero, ¿qué pasa en la zona rural? En la zona rural, según la norma, la resolución ministerial 192-2018 de vivienda, nos indica un diámetro mínimo para la línea de deducción, como también las presiones de servicio. En la zona rural encontramos caudales muy, muy pequeños. Por lo tanto, si yo tengo caudales pequeños, lo que sucederá es que si yo utilizo un diámetro de tubería mínimo, la velocidad no va a cumplir. Por lo tanto, se va a presentar sí o sí el tema de la sedimentación. Para esto está dotado la línea de conducción con válvulas de purga. ¿Ok? Entonces, justamente para esto son nuestras válvulas de purga. Vamos a ir revisando los comentarios. Estamos iniciando. Saludos para Edwin Martínez Galván. También para Jorge Eduardo Morales Alfaro, que nos pregunta el número de WhatsApp. El número de WhatsApp se encuentra en la descripción. Es el 948-165-715. El 948-165-715. Juan Robinson Soto Sánchez también nos está viendo. Nuestro amigo Jorge pregunta, no he llevado las clases anteriores, pero me interesaría los videos tutoriales. ¿Los podría comprar? Estimado Jorge, la transmisión es totalmente libre. Todo en la clase es totalmente libre. Incluso todas las clases se encuentran grabadas en la fanpage. Nada es borrado. Así que todo esto se encuentra... Todas las transmisiones y las 5 clases anteriores se encuentran en la fanpage. Lo vamos a estar subiendo al canal de YouTube. Así que vamos a ver aquí. En la sección de videos, en caso no lo puedan ustedes visualizar, van a ver la transmisión en vivo, como también las clases anteriores. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5 clases que ya hemos visto sobre diseño de líneas de conducción y líneas de aducción. También pueden encontrarlo en la fanpage como Proyecto Agua. En YouTube, por supuesto. Escribe Proyecto Agua. Aquí está el canal. Ponen líneas de reproducción. Y aquí van a ver la clase de diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales. La clase de sistemas de cloración por goteo. También se encuentra ahí. La clase de caracterización de residuos sólidos, según la norma. La de agua potable también se encuentra allí. Así que todas las clases las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, como también en la sección de videos de la fanpage. Todo se encuentra ahí guardado para que ustedes puedan verlo cuando deseen. Si ustedes desean la certificación, las plantillas e incluso los videos, se los podemos enviar a su correo electrónico. La certificación, por supuesto, es impresa, se envía por Alba Curián, por la cual es un costo módico de 169 soles. El 10% es para capacitar a toda la zona rural, incluso para dictar clases presenciales para estudiantes, para alumnos. Hemos visto, gracias a todos ustedes que adquieren todos los cursos, las certificaciones, hemos podido dictar clases, tanto virtuales como presenciales, a alumnos de diferentes universidades, como por ejemplo, la Facultad de Ingeniería Civil, a los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria en Arequipa. También hemos capacitado a localidades rurales, a las JAS, esto fue en Huancabelica, a Cobamba. Hacemos también la capacitación con todo el equipo técnico en Ancash, en el Distrito de Xepluí. Todo esto ha sido financiado gracias, gracias a todos ustedes. Aquí vemos la capacitación que hacemos en las localidades rurales, para que puedan consumir agua segura, y esto fue financiado gracias a todos ustedes. Como también, capacitaciones presenciales, esto fue en Ayacucho, no, esto fue en Cusco, en Cusco, esto fue en la Universidad de Huancabelica. Entonces, todo esto es justamente gracias, gracias a todos ustedes. ¿Ok? Entonces, si tienen, les gusta el curso, quieren la certificación, quieren comprar las plantillas, todo el material digital, lo pueden hacer comunicándose al número de WhatsApp. ¿Ok? Ahora sí, arrancamos con las clases. Bien, en el diseño habíamos visto ya cómo se hacía en la línea de conducción, los criterios, ya habíamos determinado que la línea de gradiente hidráulico con un diámetro de tubería, aquí tenemos la plantilla, memoria de cálculo, habíamos determinado un diámetro de tubería de una pulgada y cuarto. Con esto, asegurábamos de que la pérdida de carga esté con 5.72 metros de columna de agua, a esto aumentamos la pérdida de carga por fricción en la tubería, que representa un 5% de la pérdida de carga por fricción de tubería, esto es pérdida de carga por fricción en accesorios, y había una presión de llegada de 10.09. Con esta presión de llegada, la línea de gradiente hidráulico se encontraba en esta manera, nosotros medimos desde este punto de llegada hasta la línea de gradiente hidráulico, tenemos nuestra presión dinámica. Recuerden que la presión estática es el nivel de agua, aquí está por ejemplo, el nivel del agua que sale de mi captación, esa es una línea estática. Cuando el fluido empieza en movimiento, empieza a moverse dentro de la tubería, por fricción pierde pierde carga, pierde presión. ¿Cuánto ha perdido? Según nuestro cálculo, ha perdido 6 metros de columna de agua. Por lo tanto, nosotros tenemos una presión de llegada de 10.09. Ya que la altura estática de mi reservorio hacia mi captación fue de 16.09. ¡Consultas! John Carrasco, hola amigo, ¿cómo se llama tu canal de YouTube? Yo Carrasco, solamente debes ingresar a YouTube y escribir Proyecto Agua y encontrarás nuestro canal. Carlos Cojal Aguilar, sube a YouTube solo clases si se pudiera en orden. Por supuesto, ustedes ingresan aquí en lista de reproducción y van a ver los cursos, por ejemplo, el curso de caracterización de residuos sólidos está todas las clases como se ve en orden. El curso de diseño básico de plantas de tratamiento también se encuentra en orden. y por supuesto, el curso de instalación, operación, mantenimiento, calibración, monitoreo de sistemas de cloración de sistemas de agua potable en el ámbito rural es un solo video de dos horas en el cual se muestra todo el proceso de cálculo se muestra todos los sistemas de cloración asistentes, los más recomendados entre otros. Las personas que desean adquirir este curso de cloración, el costo es de 99 soles y el 100%, ojo, en este curso el 100% es destinado para proyección social. Muy bien. Ahora vayamos a hacer el cálculo para la línea de aducción. Recuerden que en este curso se ha empezado a dibujar desde cero hasta llegar al plano maquetado. Así que vamos a ver, esta es una plantilla para maquetado. Muy bien. Entonces ya tenemos dibujado en esa línea de adentro hidráulico, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es maquetar. Aquí, en esta vista, lo único que he hecho es picar la línea y conducción original, le echo un CO de copy, ahí está, he copiado tres veces y luego lo que he hecho es configurarlo para que se muestre por rangos. y es justamente lo que nosotros estamos viendo en los planos, ¿ok? Vamos con la primera vista. Esta es la segunda, lo voy a poner más acá, pico en el perfil, ahí está, la tercera, voy a poner un poco alejado para que no se interpongan con mi vista y ya tengo, la línea de gradiente estática ya la había colocado, está en 3752.53, que es justamente el nivel del agua de la cámara húmeda, ¿no? Este es el nivel del agua, por donde está saliendo el agua de la captación, este es el manantiel, este es un filtro de grava, aquí está el nivel del agua, y finalmente la línea de gradiente estática se forma por ese nivel. Ahora, esta es solamente una fracción, esta es la totalidad de la línea de conducción, lo que estamos haciendo ahora es maquetando, y hemos colocado la ubicación de los pases aéreos, empezamos entonces con el maquetado, esta es mi plantillita de maquetado, en las clases pasadas ya estuvimos maquetando en esta forma, así que voy a terminar, aquí justamente estoy maquetando hasta la progresiva 550, lo que yo puedo hacer aquí es justamente aprovechar el espacio y maquetarlo hasta la progresiva 600, 600, 0 más 600, entonces muy, muy fácil, lo que voy a hacer es pico, anticlick, y voy a ver propiedades de perfil, aquí pico, me voy a la pestaña estación, le digo especificar rango, me voy del 0 a el 600, acepto, y verán como ha aumentado mi rango, ahí está, voy a verificarlo en el maquetado, ahí está, recuerden que la vista tiene que estar en escala 1 en 1000, voy a quitarle el candado, voy a abrir ese candado para poder mover esto, y al parecer cuando he aumentado, ya no entra en mi plano, recuerden que el tamaño máximo del plano tiene que ser a 1, ya no esté maquetando en acero porque es muy complicado de trabajar, lo imprimes en el acero y ahora cuando vas a campo se vuelve una sábana que no puedes manejar, entonces con 600 no, con 550 entonces vamos a dejarlo con 560, 560, acepto, listo, con eso hago la verificación, ahí tengo espacio suficiente entonces, listo, recuerden que un perfil tiene dos escalas, la escala horizontal que está uno en mil que es justamente la que estoy maquetando al plano aquí está uno en mil y la escala vertical como está con exageración de 10 será escala uno en ciano ahí está regreso al modelo al model y lo que voy a hacer y lo que voy a hacer ahora es terminar de construir muy bien ojo ojo primero voy a empezar aquí en toda la línea de conducción recuerden que esto es lo mismo que los demás eso solamente lo he partido en 3 porque esto es lo que estoy maquetando entonces yo ya he determinado cuál es mi mi pendiente de la línea de interhidráulico voy a verificar aquí la pérdida de carga total es 6 metros como yo tengo una exageración de 10 entonces escribiré 60 ahí está por lo tanto desde mi línea de gradiente estática ha perdido 6 metros de presión esta sería la pendiente de mi línea de gradiente hidráulico que parte justamente desde la salida de la tubería ahí está desde el nivel desde la salida de la tubería muy bien entonces lo que hago ahora es voy a copiar esto y me lo llevo ahí está quiere decir que para esta vista tengo que levantar mi línea de gradiente hidráulico hasta este punto ahí está esto lo completo hasta aquí muy bien solamente empezaría a maquetar línea de gradiente hidráulico línea de gradiente estático con la cota por supuesto de 3752 que es la cota de terreno más la altura de agua en este caso la tubería yo tengo que indicar aquí voy a poner siempre tiene que haber esto y por supuesto para esto no necesitan plantilla como les digo esta plantilla no es algo único todos pueden llegar a tener su plantilla lista de acuerdo a su estilo los requisitos mínimos es justamente esto de acá línea de conducción donde debo yo tener información el diámetro de preferencia el diámetro interno la longitud el material la clase de la tubería y el caudal que está conduciendo clase siempre en tubería de agua clase 10 ya habíamos explicado los golpes de ariete las sobrepresiones no usar clase 5 que más la tubería de línea de conducción siempre es clase 10 como mínimo después podemos aumentar la clase de acuerdo si utilizamos hdp u otro material cuando lo acredita o cuando es necesario caudal el caudal justamente lo voy a sacar de mi memoria de cálculo nosotros ya habíamos visto esta memoria de cálculo es del curso anterior la línea de conducción tiene que conducir el caudal máximo diario ¿cuánto es? 0.35 por supuesto es el caudal máximo diario proyectado a 20 años 0.35 ahí está material en este caso pvc la longitud ¿cuánto es la longitud? en este caso yo estoy utilizando 560 para para poder hacer la correcta descripción de la longitud es la longitud horizontal también también ya habíamos visto cómo calcular la longitud inclinada la real justamente con esta plantillita donde tenemos hasta la progresiva 560 aquí tengo yo hasta 540 tengo una longitud total de esta suma voy a hacer la suma aquí de 539 ¿no? punto 94 por lo tanto para no confundir a nuestros evaluadores ¿qué hacemos? vamos a poner longitud horizontal 560 porque aquí estoy mostrando justamente 560 y aquí estoy perfil longitud línea de conducción escala 1 inclusive aquí ya está etiquetado las escalas muy bien ahora para que salga en el perfil las bandas lo que tengo que hacer es ingresar la rasante la rasante sobre todo a las bandas pico en el perfil anticlic me voy a propiedades del perfil me voy ahora a la pestaña banda y aquí voy a cargar donde tengo progresiva lo dejo como está porque no va a hacer la diferencia cota de terreno es lo mismo pero para en cota de rasante sí tengo que indicarle que en el perfil me ponga la la rasante que yo le he puesto el nombre tubería ahí está si yo lo doy en aceptar voy a verificar que ya me ingresó la cota de la rasante con esto yo puedo calcular ahora la altura de corte pico anticlic propiedades de perfil otra vez ingreso a bandas en altura de corte yo le voy a decir que calcule la topografía y la topo con con la tubería y lo mismo para la cota de relleno topografía el perfil de la topografía el terreno con esta rasante que hemos dibujado tubería va a calcular las alturas ahí está ahí está ahí está aquí por ejemplo tenemos un agujero verificamos y si tenemos un pase aéreo ok y ahí está para afinar finalmente el perfil yo puedo modificar las las rasantes es decir la tubería puedo mover esa tubería que he dibujado de acuerdo a lo que va indicándome el perfil aquí por ejemplo tengo un metro once que pasó aquí yo puedo levantar un poco la tubería y tener menos altura de corte de esta manera se afina todo el perfil ya iré colocando lo que es las válvulas de purga y las válvulas de aire ahí está va a depender de realizar un buen trazado un buen diseño para tener un buen perfil sin demasiadas válvulas de aire sin demasiadas válvulas de purga solo las que son hidráulicamente necesarias ahora lo que vamos a hacer es colocar la información cuánto es la pérdida de carga ahí está 6 metros y cuánto es la presión a ojo 6 metros pero es justamente aquí cuando ya llega el reservorio 2 hasta el momento solamente cométemos la pendiente medimos como todo está exacto yo tengo aquí tengo una pérdida de carga de 19.9 como está con exageración de 10 entonces lo dividimos entre 10 está con una pérdida de carga de 1.99 aquí está 1.99 significa que tendrá una presión ahorita la altura estática hasta la tubería es de 47.3 aquí está el radio de este círculo que he dibujado haciendo centro en la altura estática hasta el punto de la tubería es exactamente de 236 metros como está con exageración de 10 entonces lo divido entre 10 y me sale 23.68 23.68 metros columna de agua hasta ese tramo el diámetro de mi tubería el diámetro interno por supuesto esta es la hoja de cálculo 38 milímetros 38 milímetros que es lo mismo decir una pulgada y cuarto listo según lo que exige el ministerio de vivienda en tu información de perfil debe estar tu perfil con exageración de 10 significa que si tú maquetaste en una en mil automáticamente tu escala vertical será uno en cien ¿qué más? debe estar la línea de gradiente estático ahí está con su cota correcto la línea de gradiente hidráulico ahí está si deseamos ponemos nosotros la la pendiente aquí está ¿cuánto es la pendiente? 0.345% pendiente igual a 0.345% ahí está ¿qué más debe haber? debe haber cuánto es la PR de carga en este tramo en este tramo por supuesto y cuánto es la presión hasta este punto y ahí está para eso es importante hacer primero en la línea de conducción original la completa todo el cálculo aquí está salió la pérdida de carga total la altura estática la presión de llegada y con esto con esta misma y esta es una regla que se va a mantener estamos colocando aquí y hemos calculado la pérdida de carga y la presión de manera gráfica esa es justamente la manera como se puede hacer ¿no? de ahí podremos ponerse ahí de repente pasas aéreos ahí está ahora en el plano hemos visto que tenemos la leyenda con todos los accesorios ¿no? tubería nodo T ya entonces esto lo que he hecho es copiar lo he pegado en el model lo he explotado y ahora puedo utilizar tranquilamente sus accesorios empezamos por ejemplo una válvula de aire ¿dónde debería colocar? en este punto válvula de aire aquí estás si deseo hago un bloque le voy a poner válvula de aire lo he convertido en bloque ok y ahora si me lo llevo le hago una copia y fácilmente y fácilmente me lo llevo listo ¿dónde va? necesita aquí por ejemplo podría ser pero esto el aire ¿dónde va a escapar? justamente acá si yo coloco una válvula de aire aquí significa que va a ir acompañada de una válvula de purga ya está ahora habíamos visto en la clase pasada justamente este este trazo yo lo puedo verificar pico en el en el perfil utilizo la opción Station Tracker activo en todos los puertos y con eso lo que va a permitir es lo que yo apunte con el cursor me va a señalar en la en el perfil o al revés lo que yo apunte en el perfil me señala en planta entonces lo que estoy viendo aquí es justamente quiero ver qué está por qué el terreno está así tan feo y es justamente en este punto ahí está aquí qué está pasando el terreno y mi trazo están haciendo ese perfil entonces qué significa que puedo yo mejorar el perfil de esta manera yo voy afinando la línea de conducción para esto voy a hacer voy a ayudarme del mapa satelital me voy a la pestaña Geo Location acá está la pestaña y activo aquí mapa satelital para que me pueda dar una mayor vista ¿no? entonces digo aquí aquí no hay ningún problema no me estoy metiendo es un terreno libre entonces tengo que ajustar mi diseño de línea de conducción quiero aumentar más puntos me voy aquí en Editoria Geometría acá está le pongo crear punto y aquí empiezo listo esto lo puedo llevar aquí y de esta manera ahora voy a me voy a mi perfil y verán que el terreno ha sido modificado por lo tanto en este caso no ha sido por la forma caprichosa del terreno sino porque al momento que hemos trazado la tubería no hemos tenido en cuenta esos aspectos ahora yo puedo modificar esa tubería y se puede modificar aún más ¿no? se puede modificar aún más muy bien por lo tanto imagínense ya me ahorro una válvula de purga y lo que yo mueva en este perfil se va a modificar en todos ahí está listo aquí también podemos hacer esa misma verificación aquí ¿qué está pasando? ya ven es justamente porque no se está trazando adecuadamente muy bien yo puedo modificar todavía esto así que para eso lo que voy a hacer es me voy aquí a este símbolo para activar mi mi alineamiento porque la línea lo he vuelto invisible solamente están los pays ahí está y le voy a agregar otro punto más aquí listo a mi línea también voy a agregar otro punto más ya está vamos a ver cómo se modificó ahí está como lo ven de esta manera sigo afinando y como verán ya no es necesario poner una válvula de aire justo querían que vean que vean esto porque no es solamente diseñar trazar y luego poner válvulas de aire válvulas de purga con este ejercicio estoy haciendo ver de que depende de un buen trazado adecuado para esto ustedes han ido a campo han verificado han recorrido han preguntado si este terreno es libre si es de la comunidad para que puedan hacer un adecuado trazado como lo ven aquí ya no es necesario la válvula de aire de repente en otro punto será necesario como por ejemplo aquí en este cambio de pendiente yo podría poner aquí una válvula de aire ahí está aquí también recuerden que nuestra velocidad es es bastante bastante baja entonces puedo poner aquí una válvula de purga ahí está lo mismo va a ser ahora para el siguiente tramo y para el siguiente tramo como ver ya hemos terminado aquí vamos al plano que está maquetado y observamos que tenemos nuestro plano listo para ser impreso consultas 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 saludos a nuestro amigo carlos cojal que nos indica súbelo a youtube todo solo clase si se pudiera en orden claro que sí vamos a subirlo todo Diana Fernández nos está viendo Corín Valverde también nos acompaña Javier Martínez amigos súbelo a youtube toda la clase claro que sí no se preocupen voy a subirlo entre hoy y mañana van a encontrar en youtube todas las clases para que ustedes lo puedan ver las veces que deseen cuando ustedes le pongan de tiempo y por supuesto ya saben que si desean la certificación el material digital lo pueden adquirir comunicándose al número de whatsapp que está en la descripción de esta transmisión en vivo aquí está estamos en la clase número 6 el número de whatsapp que se puede comunicar así que estimados recuerden que el 10% es destinado para todos los trabajos de capacitación estuvimos inclusive en el distrito de Jangas realizando una asesoría técnica para el mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable con tecnología por supuesto todos lo pueden ver hemos estado subiendo los videos aquí está ese día se hizo el mantenimiento de la planta ahí está estamos viendo ahora sí el mantenimiento a la planta de tratamiento de agua potable se contó con el apoyo de la municipalidad el área técnica municipal la JAS imagínense una JAS apoyando en el mantenimiento e incluso los operadores todos estuvimos ahí apoyando haciendo la asesoría técnica gratuita por supuesto esto es financiado gracias a todos ustedes que nos apoyan que adquieren los cursos las consultorías nuestros productos nuestros sistemas de cloración los insumos para el tratamiento de agua potable gracias gracias de verdad muy bien continuamos con la clase ahora vamos a ver lo mismo para la línea de aducción ¿qué es lo que pasa? cuando uno presenta sus planos el evaluador te va a pedir muy bien ¿dónde está tu línea de conducción? aquí está señor muy bien aquí está la línea de conducción a ver está con los requisitos que pedimos nosotros ¿dónde está la línea gradiente estática? aquí está ¿dónde está la línea gradiente hidráulico? aquí está inclusive con su pendiente es además indicando la pérdida de carga y la presión en este trago perfecto acá está señalado los pases aéreos te va a pedir ¿dónde está en la descripción de la tubería? ¿qué clase? ¿qué caudal? aquí está señor o aquí está ingeniero la línea de conducción con el diámetro interno de la tubería tanto en milímetros como en pulgadas la longitud horizontal el material la clase y el caudal que está conduciendo ah muy bien entonces ahora enséñame tu cálculo hidráulico en Excel no te pide por si acaso un cálculo hidráulico en programas como Epanet Watercat Watergems eso te lo solicita para las redes de distribución en línea de conducción te dice ¿dónde está tu Excel? no lo he hecho en Watercat ya ¿dónde está tu reporte? y ahora pásalo de Watercat Watergems o Epanet pásalo a Excel eso es lo que te dice el evaluador entonces de preferencia nosotros lo hacemos siempre en Excel ahí está muy bien señor entonces aquí está tu cálculo hidráulico perfecto no hay ningún problema ya está ahora te pide tus cálculos de reservorio te va a pedir de la cámara rompe presión te va a pedir de lo que es valores de purga valores de aire y eso ya no es necesario ni calcularlo ni comprar plantillas eso ya lo hemos publicado ustedes ya lo tienen se llama la norma técnica la 192.018 de vivienda esto ya el Ministerio Vivienda lo ha publicado ¿ustedes necesitan valvo de purga? acá está con cálculo hidráulico memoria de cálculo y plano inclusive metrado te apretaría pase aéreo ¿de cuántos metros? acá está el plano aquí está la memoria de cálculo y el hasta metrado te da desde 5 hasta 100 metros entonces ¿qué tienes que hacer? solamente eliges y maquetas selecciones y revisas el cálculo ojo hay que revisar siempre el cálculo ¿quieres una captación de un litro por segundo? también te ha dado el Ministerio Vivienda captación de mantelera de heladera acá está captación de heladera de 0.5 1 1.5 litros perfecto ¿qué más necesitas? ahora ya pasa a tu línea de aducción y línea de aducción eso sí tienes que calcularlo ¿no? entonces no hay ningún problema o impedimento recuerden que todos esos archivos están justamente publicados en la página lo voy a volver a publicar para los que recién van a descargarlo lo hemos subido todo a un solo enlace todo le hemos subido a un solo enlace para que lo puedan descargar más fácilmente el peso eso sí pesa 500 megas pesa 500 megas acá está lo estoy compartiendo otra vez para que lo puedan encontrar fácilmente o si alguien desea descargar uno por uno fácil ingresa a google y escribe resolución ministerial 192.2018 vivienda ahí está en el primer enlace que es justamente del gobierno allí lo va a encontrar y está la norma lo que estamos viendo aquí la norma y todos los componentes todos los enlaces entonces pueden descargar uno por uno si desean descargarlo de un solo enlace ya saben lo pueden hacer desde esta publicación línea de aducción facilísimo ya hemos trazado aquí está mi reservorio la tubería que sale del reservorio hasta la primera vivienda es justamente la línea de aducción el resto es la red de distribución con líneas primarias líneas secundarias abiertas ramales abiertos ramales o tuberías maya muy bien para las personas que se perdieron cómo hacer el perfil aquí lo hacemos muy muy rápido ya tengo mi línea de aducción perfecto ahora ¿qué hago? voy a convertir esta polilínea en un perfil me voy a pestaña home me voy a alineamiento le digo crear alineamiento de objeto ahí está lo selecciono enter aquí voy a poner línea de aducción no quiero que le ponga curvas tampoco quiero que elimine la línea original ok ya está van a notar aquí que se ha formado un círculo si lo selecciono ahí está toda la el alineamiento lo selecciono voy a añadir las etiquetas anti-click y voy aquí a editar etiquetas de alineamiento selecciono aquí voy a seleccionar de mi plantilla las etiquetas del eje adhiero acepto ahí está también si deseo puedo poner etiquetas cada kilómetro así que otra vez ingreso acá está la que dice banderas adhiero le pongo aquí cada cada kilómetro cada mil metros aplico acepto y ahí está si desean por supuesto denle una mejor presentación ahí está mi alineamiento ahora que hago voy a crear el perfil subo aquí donde dice surface profile selecciono adhiero la topografía aquí dice topo adherir y ahora voy aquí en dibujar el perfil le damos siguiente siguiente ya está todo cargado crear perfil selecciono un punto ahí está eso está con exageración de cuánto de días si le quiero quitar la exageración me voy aquí donde dice hago anticlic y selecciono estilos de perfil acá está en la pestaña de gráfico le voy a poner uno de exageración vertical acepto y ahí está en sí esta es mi mi línea de deducción lo que estoy haciendo yo solamente es darle la exageración regreso otra vez exageración de 10 acepto ahí está aquí es donde voy a poner yo mi reservorio recuerden que para el diseño de reservorio se utiliza el criterio de estandarización como esto está saliendo de mi de mi caja de válvulas le voy a dar una rotada a esto voy a utilizar mirror ahí está y lo entiendo listo esta será ya sé más o menos donde pondré una válvula de purga válvula de aire y será necesaria una rompa de presión que dice la norma nos dice que la carga estática máxima aceptable será de 50 metros y la carga dinámica mínima será de 1 metro ahí está vamos a verificar tiene o no tiene 50 metros este nivel el nivel estático sería desde el nivel de agua del reservorio a ver escribimos los 500 metros y verificamos que aquí va a haber una cámara rompe presión aquí va a haber una segunda cámara rompe presión 1 2 porque no puede exceder más de los 50 metros de columna de agua como presión estática entonces ya vamos entendiendo cómo se colocan las cámaras rompe presión en este caso son las de tipo 7 quiero detalle de cámara rompe presión tipo 7 facilísimo voy aquí donde están los archivos de la norma de la norma de la norma de misión de vivienda que esto lo he entregado de forma gratuita acá está me voy aquí donde dice como todo está en orden me voy reservorio caseta línea de aducción redistribución acá está a ver si lo he descargado sí acá acá tengo CRP para redes CRP para redes es justamente cámara rompe presión tipo 7 abro el plano me voy al model como lo quiero pegar en mi perfil entonces voy a elegir un corte en en perfil me voy a deshacer de lo que no necesito elimino lo que no necesito ver chao de repente eso también lo necesito esto tampoco y listo lo que voy a hacer es convertirlo en bloque selecciono todo escribo BL de bloque enter CRP tipo 7 selecciono aquí como crear un bloque ¿no? ya está me voy aquí a mi perfil voy a intentar pegarlo copiar copiar no me permite pegar parece que hay un error vamos a ver voy a intentar llevármelo a una sola capa para evitar esos errores voy a crear ahorita una capa nueva voy a poner CRP voy a elegir todo esto y lo cambio a lec he creado ya una capa aquí lo cierro selecciono todo anticlick propiedades acá está en layer que es de capa voy a seleccionar una capa llamada CRP listo ahí está lo convierto ahora sí en bloque CRP7 es un nombre que voy a escribir lo selecciono ok ahora sí lo copio me lo llevo y no quiere voy a activar todas las capas bien parece que no se no se ha podido pero como yo tengo aquí mi bloque voy a abrir voy a intentar esto pero explotado último intento ahí está ahí está lo he copiado capa por capa es decir explotado lo he copiado y lo estoy pegando ahora sí aquí lo voy a convertir en bloque CRP7 ok listo como está esto con exageración de 10 entonces lo que voy a hacer es agrandarlo 10 veces voy a escribir SC de escala enter pico en el medio escribo el 10 enter y ahí está mi CRP tipo 7 ¿qué me falta? trazar la tubería como lo hicimos en la clase ahí está muy bien recuerden que ahora este es mi mi perfil que está maquetado lo mismo voy a hacer con el siguiente con el siguiente aquí voy a terminar de poner mi reservorio por supuesto ubicaré toda esta información aquí más o menos esta información de la tubería tiene que estar en todos los perfiles ahí aquí también si es que hay un pasadero también hay que ubicarlo como aquí está aquí aquí está espacio aéreo número 2 de esta forma yo voy teniendo en cuenta toda la información que necesito ¿qué más? la línea de orientación estático sale de este nivel 3 como es igual entonces puedo copiarlo ahí está igual para acá voy a borrar esto para que no me confunda aquí también la línea de orientación estática se mantiene en su nivel eso no se cambia no se modifica esta línea de orientación estático no se cambia activo la escuadra para que vaya directo recto ahí está ahora tenemos que ubicar nuestra nuestra línea de ente hidráulico fácilmente yo sé cuál es su nivel aquí con eso trabajo y lo pongo acá ahí está significa que mi línea de identidad hidráulico está más abajo lo muevo ahí está significa que esto es la continuación nada más ok esto está aquí y ahora como tiene la misma pendiente está continuando nada más la pendiente va a ser la misma la línea de identidad estático es la misma y aquí ¿cuánto sale la pérdida de carga? facilito solamente tengo que medirlo ¿cuánto es eso? propiedades radio 3728 porque está con 10 de exageración entonces si es 3728 lo divido entre 10 yo tendré 3.728 es decir 3.73 es la pérdida de carga en este punto por lo tanto voy a escribir acá pérdida de carga 3.73 por lo tanto la diferencia es mi presión y esto está por supuesto en metros columnas de agua hay que escribirlo con todo las de la ley igualito ¿cuánto es la presión? fácil pues lo miro hasta la tubería propiedades radio de 159 significa que eso tiene 15.97 y listo ya tenemos en pocos segundos o en pocos minutos el segundo perfil y esto por supuesto lo podemos ya maquetar ¿cómo se maqueta? facilito agarramos una hoja en blanco como tengo un tercero entonces ¿qué voy a agarrar? mover o copiar voy a agregar una copia listo aquí voy a empezar a maquetar ¿dónde está? es la segunda listo como lo veo así feo con todo parece que está sobrepuesto voy a escribir re de regenerar enter y ahí está ahora que está centrado voy a buscar la escala 1 en mil y ya está voy a poner candadito y ya lo tengo y aquí está señoras y señores su segundo perfil la ubicación fácil nuevamente eso solamente lo puedo copiar de la anterior ¿cuánto fue en la anterior? ¿en qué escala estuvo? estuvo en escala 1 en 15 mil es más si yo quiero voy a copiarlo todo control c me voy aquí control v ahí está lo único que hago es regenerar para no tener estos problemas lo que vamos a hacer es simplemente de esta copia como ya está todo maquetado le saco una copia de ese mismo mover a copiar le pongo crear copia tengo ahora otro igualito exactamente igual todo maquetado y todo aquí está tengo otro maquetado y aquí lo único que hago es desactivo el candadito y muevo no más buscando el siguiente perfil y eso es todo si tuvieran 20 perfiles hacen la misma copian y mueven copian y luego mueven buscando el siguiente copian y mueven y ya está de esta manera automáticamente tienen todo maquetado muy bien espero que les haya gustado esta clase de hoy recuerden que el día de mañana tenemos la clase número 7 ya para finalizar todas todo este curso el día de mañana y estaremos ya finalizando el curso en total el día jueves el día jueves y estaremos ya terminando vamos ya 3 semanas de este curso espero que les haya gustado vamos con las consultas ingeniero los videos quedan en el perfil de facebook verdad si es correcto queda en el perfil de facebook también lo vamos a subir en lo que es en la plataforma de youtube Juan Juan Cabada aquí kiliche nos dice explótalo si una vez que esto ya está maquetado por supuesto está de forma dinámica es recomendable al final darle una explotada y luego verificar que esté todo hecho de manera que no esté nada fuera de lugar para luego enviarlo el archivo en un en un cat de menor versión siempre se envía en un cat de mejor versión Andrea Pedrojo muy bien muchas gracias Oscar Mía discúlpeme que está dibujando estamos dibujando la línea de conducción Roberto Johnny Guaripata por favor súbalo a youtube claro que sí no se preocupen todas las clases lo vamos a subir a youtube como verán solamente tienen que ingresar a nuestra a nuestra página bueno entren a youtube escriben proyecto agua y verán aquí el canal aquí están todos los cursos que se han transmitido que han estado van a lista de reproducción y van a encontrar de manera ordenada van a lista de reproducción el truco está en la lista de reproducción y va a encontrar tenemos subido el curso de diseño de plantas de tratamiento es un curso de diseño básico todo es cálculo hidráulico por supuesto se muestran las plantillas y todo es bastante interesante ahí les recomendaría por supuesto tomar otros cursos más avanzados si quieren ver todo el tema de diseño estructural y personas urbanas como es también los activados visiten la página de Acuaro que también publica ha estado publicando el tema de osmosis inversa tratamiento de agua con osmosis inversa es muy interesante sistemas de cloración también pueden verlo el estudio de caracterización de residuos sólidos que lo hizo ingeniería ambiental y el curso de agua potable que se encuentra aquí vamos a empezar a subir todos los cursos en esta en esta plataforma para que lo puedan ver y disfrutar también también por supuesto invitarlos a ustedes a muchos profesionales que nos ven expertos en lo que es diseño estructural expertos que son en sus temas de diseño por supuesto les invitaría que hagan una grabación de esos videos transmitan en vivo lo cuelen en youtube porque es muy muy importante ahora con la con la tecnología todos pueden aprender y todos pueden enseñar entonces sería muy importante que todos se animen a lo que es enseñar un video de o sea 5 o 10 minutos en lo que ustedes sepan publicarlo compartir la información hacerlo de manera libre ahora con todo lo que se está viendo las tecnologías hay muchas más páginas yo recuerdo cuando inicié con proyecto agua habían pocas eran pocas páginas habían unas 5 6 páginas que dictaban cursos virtuales nosotros también iniciamos y ahora hemos visto que diferentes profesionales ya se sumaron a esta ola de enseñar enseñar todos sus conocimientos compartirlos todo de forma virtual de forma gratuita y los animo a todos los animo a todos por favor para que puedan enseñar algo de lo que ustedes están en su profesión es muy muy importante si todos hacen esto van a ver de que el desarrollo del conocimiento en toda latinoamérica va a ser muy muy rápido el progreso desde mi página que se transmite desde huaraz ancash perú lo ven desde nicaragua nuestro amigo roger mora por ejemplo lo ven de bolivia de méxico colombia ecuador desde muchas partes de latinoamérica y ha habido bastante acogida sobre todo en estos temas de apotalizamiento igual les invito a todos a que sigan a que hagan esto creen una página es bastante bastante fácil crear una página crear un canal de youtube grabar un video subir la información y enseñar 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 van a ver de que todo el progreso de latinoamérica va a ser de gran impacto va a ser más rápido el progreso de nuestros pueblos y es lo que al final al final se quiere entonces los invito a todos a que suban sus conocimientos compartan la información gracias a todos y bueno saludos por supuesto a Lenny Martínez a Roger Mora que no siempre nos está viendo acá oye Cayagua Pillaca César ¿cómo lo busco en youtube? muy fácil estimado solamente ingresa a cualquier al navegador de youtube y luego va a poner aquí proyecto agua ¿no? proyecto agua o proyecto de consultores y aquí se encuentra justamente el logo de la empresa y el canal ¿no? ahí está ¿quieren ver más ordenados los videos? van a lista de reproducción y van a poder ver aquí todos los cursos que sean están están disponibles ordenados ¿no? muy bien entonces con esta reflexión los invito a todos a seguir compartiendo la información ah por supuesto la página es de un colega es ingeniero sanitario tiene estudios de en en Argentina se llama Acuaro Acuaro ahí está es de la primera Acuaro en esta página van a encontrar temas como tratamiento por osmosis inversa digestión anaerobia y también el ingeniero está compartiendo información muy muy importante en temas de agua potable y saneamiento ¿no? también les invito a a ver la página de uno de los profesionales muy de amplio conocimiento muy respetados el ingeniero Nino Franklin Araujamanca tiene la página de aquí está la página hay información bastante bastante importante ingeniero Nino Franklin Araujamanca lo pueden buscar en Facebook también aquí está su página que es de gran gran trascendencia he aprendido muchas cosas el ingeniero el ingeniero ha sido mi docente en la universidad ahora ya es colega mío muy respetado y comparte información bastante importante y es un nivel mucho más avanzado en el proyecto ahora vemos todo el tema de lo que es ámbito rural aquí ustedes pueden encontrar información sobre todo lo que es el tema del ámbito urbano y diseño más más especializado estoy buscando aquí su página a ver ingeniería sanitaria aquí está me parece que es esta sí aquí está ingeniería sanitaria perú la página de ingeniería sanitaria perú aquí está en la página hay varias páginas con esa con esa descripción pero justamente se va a dar cuenta porque es esta ingeniería sanitaria perú aquí va a encontrar información bastante importante como por ejemplo cuáles son los errores en una CRP compartir otra página toda la información por ejemplo el residuo o recurso el camino se le hace sostenibilidad para todas las personas que buscan información especializada en esta página también lo van a encontrar y el ingeniero publica información bastante importante en este caso acá hay por ejemplo un línea de descarga de las lagunas de estabilización en Honduras consultas nos dice excelente excelente consejo la información que no se comparte no sirve de nada es correcto amigo Roger Mora información que no se comparte se queda obsoleta ¿no? porque se va mejorando se va mejorando se va mejorando James gracias por el material compartido muchas gracias Oscar Mila ¿cuál es tu especialidad en diseño hidráulico en Perú? bueno yo soy ingeniero sanitario de profesión justamente está si no está en la descripción yo soy ingeniero sanitario de la escuela profesional de ingeniería sanitaria que por supuesto está cumpliendo años este 31 de enero los invito también a seguir a la escuela profesional aquí está escuela profesional de ingeniería sanitaria EPIS FECAM UNASAM los invito a seguir aquí estamos publicando en la página de la escuela profesional información bastante importante de todas las visitas técnicas que hacemos por ejemplo esta fue la visita técnica a la planta de tratamiento de agua potable del distrito de Jangas y vamos a ir a seguir compartiendo información aquí están los docentes de la escuela profesional de ingeniería sanitaria el director de escuela los docentes y por supuesto saludar a la escuela profesional que está cumpliendo años sus 26 años de creación este 31 de enero se va a celebrar la fecha es el 27 de enero de creación de 1994 pero se está celebrando justamente en el 31 muy bien gracias a todos por compartir gracias a todos por seguirnos nos estamos viendo el día de mañana aproximadamente a las 7 de la noche mañana a las 7 de la noche estaremos haciendo la transmisión gracias a todos espero que les haya gustado el curso nos vemos el día de mañana no 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 Gracias.